Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Mariana Marini Barra, responsable del área académica y de investigación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre el 21 de marzo, día internacional del síndrome de Down. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Así que le damos la bienvenida a Gaby, quien es madre de una persona con síndrome de Down. Agradecemos su presencia y que abras la experiencia para conocer de primera mano qué implicaciones tiene la conmemoración del día de hoy, 21 de marzo. Bueno, esto nos lleva a nuestra primera pregunta. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido compartir la vida junto a una persona con síndrome de Down? Y si nos puedes platicar, ¿qué es el síndrome de Down? Muchas gracias por la invitación, Mariana. Bueno, me encuentro aquí principalmente porque el síndrome de Down es un síndrome que sí se escucha principalmente porque hoy es el, estamos conmemorando ese día. y pues es una condición de vida, es una condición de vida, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque los chicos, las chicas o los adultos que tienen síndrome de Down, pues nunca se les va a quitar el síndrome de Down, sino toda su vida van a permanecer con esta condición de vida. Sin embargo, pues es muy, muy importante conmemorar este día. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen contacto con ellos o las personas regulares, como a veces se dice, ¿no?, no tienen contacto con personas con síndrome de Down, a veces siento que no saben cómo dirigirse con ellos, cómo tratarlos, cómo hablarles, ¿no? Y pues en resumida cuenta, el síndrome de Down se debe a una cuestión cromosómica, ¿no?, que es la trisomía 21, que es un gen extra en el cromosoma 21. Tengo entendido que por eso el día de hoy se conmemora a las personas con síndrome de Down, porque justamente es el evidenciar el día 21 relacionándolo con el cromosoma 21, y esta idea de triplicar el cromosoma tiene que ver con el tercer mes del año. Entonces, por eso estamos el día 21 en el día 3 de marzo, o bueno, del tercer mes del año. Y entonces, hay movimientos que tratan de visibilizar a estas personas, ¿no? Entonces, uno de ellos es el debe o el uso de las calcetas diferenciadas. ¿Tú qué opinas al respecto? Pienso que es una iniciativa buena. Por ejemplo, hoy en la escuela de mi hijo se hizo un desfile por las calles aledañas a la escuela, y los chicos hicieron sus pancartas de calcetitas, y ellos las decoraron de diferente manera. Entonces, creo que está bien porque todo sea en pro de decir que aunque somos distintos, pues todos somos iguales, ¿no? Yo creo que eso quiere decir las calcetitas, ¿no? Todas son diferentes, pero todas son iguales, ¿no? Hablando de personas, pues tienen un mismo valor. Y bueno, tengo entendido que también son calcetas porque es la cosa que tendría forma de cromosoma. Entonces, es por eso también el mostrar estas diferenciaciones, ¿no? Aunque aquí cabría la acotación de que en teoría sería llevar pues tres pies, ¿no? Para hablar de este trisoma, pero bueno, al menos es un intento de hacer esta diferenciación. Hace un momento nos decías que la gente, como no sabemos cómo tratar a las personas con síndrome Down, ¿tú qué nos podrías sugerir? ¿Cómo se les puede tratar? Pienso que tampoco podemos nosotros como cuidadores o padres molestarnos o enojarnos por notar que alguien no sabe cómo acercarse a nuestro familiar porque en sí no es tan sencillo. Algunas personas con síndrome Down sí tienen un buen lenguaje, ¿no? Una buena comunicación o frases cortas, etcétera. Y puede haber una comunicación breve tal vez, pero hay personas con síndrome Down que no tienen un lenguaje verbal, ¿no? Entonces, pues para acercarse a ellos, pues creo que es con una sonrisa. Estos chicos o estas personas, pues realmente son muy amigables y tienden mucho a empatizar rápidamente. Entonces, cuando ven en la persona una actitud de amabilidad o de sonrisa, pues ellos realmente sí reaccionan en esa manera. Y te decía, Mariana, también este no es tampoco tan fácil por las comorbilidades que hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, también tiene TEA. Entonces, él no es verbal, es un poquito apartado de la gente. Sin embargo, sí le puede llegar a hablar a alguien y tal vez de primera instancia se voltea hacia otro lado. Pero con el contacto más continuo, entonces él ya llega, saluda y te sonríe, ¿no? Entonces, sí es como el querer hacerlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, creo que ese niño no me va a saludar, mejor no lo veo. O volteo mi mirada hacia otra parte para no sentir que un rechazo, pero no precisamente es un rechazo, sino que es una condición que a veces a ellos no les permite empatizar desde el primer momento, ¿no? Entonces, pues es acercarse a ellos, permitirnos no desanimarnos si a lo mejor no nos contestan el saludo, ¿no? Pero con la continuidad a veces ellos, pues llegan a quererte bastante. Y, pues, hay mucha variedad, ¿no?, en los comportamientos de los chicos. Sí, yo creo que por lo que nos mencionas, el acercarnos a ellos y a ellas tiene que ver con que a nosotros también nos gustaría que se acercaran a nosotros o a cualquier persona de manera amable, con una sonrisa, el no generar barreras, ¿no? Y que esta amabilidad que muchas veces nos vemos como reglas de urbanidad, pues aquí sea más abierto, más de corazón y sin el estar pensando que tal vez volteó hacia otro lado o que no me hizo mucho caso, porque hay que entender las condiciones que presentan, ¿no? Pero finalmente creo que cualquier persona quisiera que se acercara a uno con esa sonrisa, ¿no? Siempre el tener una sonrisa, pues abre las puertas. Entonces, de acuerdo con lo que nos has platicado hasta ahorita, ¿cuáles han sido las complicaciones en términos de salud, por ejemplo, de tu hijo? Pues sí, es bastante a veces complicado. En el inicio, pues, en el caso mío y por experiencias de otras mamás, no te enteras que vas a tener un hijo con síndrome de Down hasta que ya nació. Este fue también el caso mío. Y pues sí, es algo muy inesperado, te asustas, te da miedo y todo esto. Sin embargo, pues, nos afocamos mucho al bebé, ¿no? ¿Qué pasa? Y pues bueno, en el caso de nosotros, acudimos a los días de nacido Max a una genetista y ella nos fue dando pautas a seguir para ver qué condición de salud presentaba Max. Bueno, los bebés con síndrome de Down pueden presentar fallas cardíacas como soplos, que es, digamos, desde lo más pequeño, y pueden presentar otras complicaciones cardíacas, que es cuando tienen que intervenirlos en cirugía. O sea, pueden presentar neumonía, que fue el caso de Max también, a los tres meses tuvo neumonía. Sus defensas son bajas. O sea, son niños que tienen hipotonía también. Algunos de ellos no pueden caminar a la edad que caminan regularmente, que empiezan a dar sus pasos los bebés, ¿no? En el caso de Max, pues, caminó después de los cuatro años. Sí son situaciones médicas diversas. Y pues también están los niños con síndrome de Down que tienen hipotiroidismo. Son varias las complicaciones, problemas de la vista. Entonces, pues sí, como padres o como cuidadores, pues sí te enfrentas a primero resolver varias cuestiones médicas. No solo una, sino hay que investigar qué es o cómo está tu hijo, ¿no? ¿Qué terapias necesita o qué apoyos necesita? Muchas veces nosotros nos desgastamos buscando terapeutas, buscando ayudas. Pero lo primero, en mi opinión, es buscar a la persona, en este caso de nosotros fue una genetista, que nos fue llevando paso a paso de cómo teníamos que ir. Pues, pues, dándole la atención a Max, a Maximiliano. Sí, entonces, sí es complicado porque yo acudí con mi esposo y mi hijo como a dos pediatras y siento que no nos dieron la información tan clara como cuando llegamos a la especialista más en genética. Entonces, en ese transitar, a veces pienso que algunos papás, pues sí, pierden el ánimo o el desánimo les gana, ¿no? Y empiezan a perderse, ¿no? Entre varias cosas, pero la cuestión de salud para mí es lo primeritito que se tiene que atender en ellos. Entonces, podemos ver que no hay una sola forma de tener el síndrome de Down, sino que hay distintas, se podría decir, grados. Y aparte, les transversalizan también distintas patologías que tienen que ver con cuestiones médicas, que ya no son de genética, ¿no? Sino de este, ¿cómo se podría decir? Pues, biológicas, orgánicas. Ok, ajá, biológicas, orgánicas en general. Y que cada uno de estas personas son individuos que tienen y obedecen a elementos distintos, ¿no? Y que hay que conocer perfectamente bien cómo es cada uno y una para que se le pueda apoyar en la manera en la que necesite, ¿no? Se puede decir que es una atención más particular porque hay que conocer bien los cuerpos, las genéticas, las mentes de estas personas, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué tú crees que hay barreras, hay obstáculos? ¿Por qué tú no te enteraste, por ejemplo, antes de que naciera tu hijo? Porque pareciera que ahora es muy sencillo saber esto, ¿no? Están los ultrasonidos, cuando vas con el pediatra, cuando vas con el ginecólogo, parece que tienes un seguimiento bien y oportuno, ¿no? Y de repente no supiste en qué momento pasó algo distinto, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ves por qué surgen estas barreras o qué cosas desconocemos de cómo llegar a una mejor atención médica? Pues la atención médica, sí se tuvo lo que es la atención al embarazo, ¿no? Todo esto de vitaminarse y pesarse y pues todo lo que los médicos ginecólogos te indican, tú lo llevas a cabo. Sin embargo, hay estudios en donde te pueden revelar si tu niño tiene alguna alteración, ¿no? Pero pues son estudios caros también, o sea, no son tan accesibles y no… Que yo esté enterada que en alguna institución pública los hagan, no los hacen. Bueno, ese por un lado, porque son estudios caros para saber antes, ¿no? Si el bebé viene bien. Otra es los ultrasonidos. En el caso mío, tuve dos ultrasonidos. Uno convencional, donde el bebé era muy pequeño y pues todo lo que se podía ver era normal. La bolsa, el líquido amniótico, todo era normal. Y como a los siete meses, yo me realicé un ultrasonido de cuarta dimensión. La cuestión de realizármelo era porque en ese momento era así como que queremos verle la carita y queremos ver si se mueve así como algo más, como un video, ¿no? Un video. Y yo sé que hay médicos que hacen los ultrasonidos que sí podrían haber detectado la trisomía 21 en mi hijo, pero yo desconozco si en el caso mío, si no se le supo detectar en ese ultrasonido o no se tuvo el cuidado suficiente de buscar bien si algo andaba, digamos, sospechoso, ¿no? De esto. Pero, pues sí, o sea, los ultrasonidos que yo tuve, ninguno reveló que mi niño tenía síndrome de Down. Sin embargo, yo sé que sí se puede detectar en un ultrasonido. No sé con qué precisión, pero se pudo haber detectado. Y en el caso mío no me lo, no me lo dijeron o no me lo detectaron. Ok. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido los momentos donde notas exclusión o segregación para ti como cuidadora, para tu hijo? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Exacto. Pienso que podrían ser los tabús, ¿no? De que es un niño malito, es un niño enfermito. Esas palabras vienen de generaciones atrás, ¿no? De las abuelitas o de nuestras mamás ya muy grandes que dicen, pues está malito, es que está enfermito. Y como lo explicábamos al inicio, pues no es una enfermedad, es una condición de vida. Otra es que me veí, porque los niños y personas con síndrome de Down, pues tienen unas características faciales o corporales que los identifican, ¿no? Como los ojitos rasgados o la naricita, todo esto. Entonces, las personas, pues de lo que yo observaba era que cuando querían ser muy amables, me decían, ay, tienes un angelito. Entonces, como que ya ellas decían, ay, pues tal vez no sabían qué decir, ¿no? Sí. Pero lo suplían por esa palabra, ay, es que tienes un angelito. Y yo, pues gracias. Y ya después, pues sí, al salir, pues sí te sientes observada, ¿no? Y observad, que observan a tu hijo porque se ve distinto. Sí, sí sientes esa parte. No, no he recibido así como que alguna conducta así de plano muy fuerte, ¿no? Pero sí, este, como que desvíos de mirada, como que hago que no te vi o cuestiones así, ¿no? Como para evitarte, ¿no? Evitar el contacto con tu hijo o contigo. Y, pues sí, son situaciones fuertes, fuertes. Yo creo que los padres, este, tenemos que ser muy valientes. Pero no tanto como un valor, como lo concebimos, sino emocionalmente, emocionalmente. Tenemos que aprender a ver que esos comportamientos, pues, muchas veces son por desconocimiento de las personas, de cómo tratarte, cómo dirigirte o cómo dirigirse a tu hijo. Sí, pues es que más que nada vemos que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad en general. No sabemos cómo acercarnos hacia la diversidad. Y la diversidad justamente es lo que más hay. Todas las personas somos diferentes, todas las personas somos un mundo, tenemos necesidades y comportamientos distintos y a veces decimos, es que esta persona es diferente, es que se sale del común, es que no forma parte de la normalidad. Pero, realmente, ¿qué es la normalidad? O sea, ¿cuántas personas podemos decir que son normales o a qué nos referimos con ser normales? Entonces, tenemos que empezar a desmitificar todas estas cosas, a pensar en ellos y ellas como personas y que van a ser posteriormente adultos, ¿no? Porque muchas veces se les piensa como estos angelitos, como estos niños eternos y no, también van a ir cumpliendo con un ciclo de vida en el cual, pues, la intención es que se vuelvan adultos y que en la manera de las posibilidades puedan ser autosuficientes, podamos hablar de temas ya no como angelitos, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando son jóvenes y que empiecen a desarrollar su sexualidad, pues debemos de tomar en cuenta todas estas características de vida que van a ir teniendo, ¿no? Y no encasillarlos, como bien decías, en estas ni enfermedades ni el angelito eterno. Bueno, tomando en cuenta, pues, todas estas barreras a las que se enfrentan ustedes como padres, ¿qué opinas de la educación para las personas con síndrome de Down? ¿Qué nos puedes platicar? Pues, en mi experiencia, sí va habiendo logros, pero tienes como cuidador o como padres, tienes que buscar en varias partes, como dicen, tocar varias puertas. A mí me tocó ir a un kinder en donde había USAER y yo entendía que en USAER, pues, le ayudaban a los niños que tenían ciertas barreras, ¿no?, como para los aprendizajes. Sin embargo, la directora de este kinder me dijo, vio a mi hijo y me dijo, no, no te lo puedo inscribir porque no te puedo ayudar con él. Entonces, en esa ocasión, pues, esa ocasión sí me sentí bastante mal porque sí me cerró las puertas y no me dio ninguna opción, ¿no? A través del tiempo, este, dije, bueno, me dijo la verdad porque ahí no lo iban a poder atender como a él necesitaba en ese momento. Sin embargo, nunca me dijo, oye, pero hay una escuela que se llama CAM, que está en tal parte y que también, este, pues, es una escuela pública. Jamás me lo mencionó. Entonces, a eso me refiero, a que las personas no dan un paso más, ¿no? Y en este caso, la directora me dijo, aquí no te lo puedo atender, discúlpame, sentí que me cerró la puerta, pero no me dijo más nada. Si no te dio una opción de decirte, mira, yo no puedo, pero podrías recurrir a tal lugar. Claro, ya de ahí me llevé a mi hijo a una escuela particular y me salió muy cara y, este, y yo veía que sus avances eran muy poquitos, son muy chiquitos. No, no, no es que la escuela sea mala, pero, este, decidí cambiarlo. Y precisamente llegué a un CAM, que es una escuela pública, y, pues, ahí realmente me topé con, bueno, me encontré con maestras de educación especial, pues, la verdad, geniales. En su vida académica de primaria, de mi hijo, ha tenido dos maestras especiales que son, son geniales, valen oro, son empáticas, no solo con él, con todo el grupo. Este, yo veo su trabajo y cómo los niños, a medida que ellos se sienten tomados en cuenta, porque aun cuando son pequeños, todo lo, todos saben también, todo lo sienten, van logrando muchas cosas y ahora actualmente que mi hijo está en sexto grado, pues, ha logrado avances que yo, en un principio, cuando toqué la primera puerta, no pensé que iba a lograr, ¿no? Y, en el caso, como dices, Mariana, muchas, muchas veces la enseñanza, pues, también ellas nos ayudan al autocuidado, a las cosas que ellos deben de aprender en su vida cotidiana, ¿no? Sí, aquí, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es el acceso. Para empezar, el desconocimiento de que hay escuelas especiales a las cuales podemos dirigirnos, que estas escuelas especiales son escuelas públicas, porque regularmente las escuelas privadas, pues, son costosas, ¿no? Son costosas, sí. Y, aparte, estas escuelas públicas también, ¿qué tipo de currículum se están trabajando? ¿Qué tipo de materiales nos ofrecen? ¿Qué tipo de programas? Porque regularmente se ocupan, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, el mismo libro de texto, por ejemplo, que llevamos con cualquier niño de primaria, se lleva con ellos también. Entonces, si estamos hablando de que los aprendizajes son diferenciados, tendríamos que llevar otro tipo de libros, otro tipo de materiales, tendríamos que ver cuáles son estas barreras de acceso para las personas con síndrome Down, ¿no? Y nada más meterlo en una barrera sobre discapacidades, donde englobamos a todo mundo y ahí se van, ¿no? Sin atender estas diversidades. Y, porque cuando tomamos en cuenta esas especificaciones, es que podemos ver, pues, estos pasos que tú decías y que en un momento pensaste que no se podrían dar. Así que, pues, muchas gracias, Gaby, por estar aquí. También le damos las gracias a Max, que vino a estar con nosotros y está detrás de cámaras. Así que, gracias, Max, y muchos saludos. Y, pues, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TVWAP. Agradecemos la participación de Gaby. Les invitamos también a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la Dije, dije.wap.mx, en redes sociales a través de Facebook, DijeWAP, Twitter, arroba DijeWAP. Y muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y hasta pronto. Agradecemos su compañía y hasta pronto.